¿Bien? Muy bien. Mira quién te está mirando con esos ojillos cerrados y concentrados. La ganadora del Festival de Eurovisión del año 2012. ¿Tiene algo que decirte, Lorraine? Una canción muy interesante. Creo que compartimos un compositor, ¿no? Que compartis con un compositor. Me gustaría decir muchas cosas. Tienes mucha presencia en el escenario. Eso me gusta, nervio. Y yo sé que es difícil, porque la gente a veces quiere hacer muchas cosas, quiere moverse mucho, pero tú tienes un punto sofisticado. Siempre pienso que menos es más. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Lorraine. Tu voz está muy bien también. Y como han dicho los otros jueces, creo que vas a llegar lejos. Muchas gracias. Es un honor que te diga lo que te acaba de decir, Lorraine. Un honor. Bueno, pues va a ser un honor también que os animéis a votar por él, porque Chusoyones es aquí para ganar. Ya lo sabéis, todos quieren ganar, así que es muy importante recordar su número de teléfono, que es el 905-810-113, o enviar un SMS con la palabra VOTA CHUSOXUSO al 27734.